Quiero vivir, no quiero dormir, no es suficiente recibir de esta gente que no sabe sentir Encerrados en cajas y no pueden salir, mientras el sol nos vigila sin poder traspasar la pierna Y se cita de mi, grita el aire mientras acondicionados acomodan buenos aires Adentro y nada pasa, mi cuerpo pide más, el tuyo de caja en caja trasladando problemas Hoy no vi nada, ayer tampoco, yo no estoy loco, lo que pasa me sucede poco a poco Y de noche espero a la mañana, despierto mirando el techo desde mi cama Por no estar lleno de marihuana, no ayudo a olvidarme de todo, si no me gusta prefiero verlo de otro modo Los que hacen mal, son los que tienen las armas, esta es la cárcel que les vi cada mañana Viento, 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 v Cuerpos, besos, nada frente a tu espejo Tactos, miradas, tu plata no me dice nada La magia no está acabada, te la olvidaste porque nadie te dijo nada Cuerpos, besos, nada frente a tu espejo Tactos, miradas, tu plata no me dice nada La magia no está acabada, te la olvidaste porque nadie te dijo nada Por no entender tu derecho a vivir, el mundo ya no cambia Pero si tu forma desenticada mañana, seres que no se miran ya no sienten nada Es necesario cambiar nuestra forma de actuar Y no hay nada, no hay nada igual que los que rompen suelos que luego deben pisar Si cada vez que entras a casa tiras granadas, un día vas a ver que ya no tienes nada Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 Cuerpos, besos, nada frente a tu espejo Tactos, miradas, tu plata no me dice nada La magia no está acabada Te la olvidaste porque nadie te dijo nada Somos sobrevivientes, la misma gente Y por eso te encargaste de atrapar mi mente Nosotros mismos fuimos el tipo que está pasando Que fue lo correcto, que fue lo errado Lo malo viviendo sobre los extremos del pasado Lo libre exagerado y lo socializado Y la propia rebeldía que los fue destrozando Y los mensajes que nos fuimos guardando De que somos libres a pesar de las cosas horribles Que los dueños nos piden armados Cada vez pudimos ver amor, violencia Tuvimos todo y por demencia Quedó carencia a otras drogas del pasado Por todos lados Y a la mañana mientras siguen festejando Yo voy tratando puyosres disecados Inventados Garifas in the house talking love so true Tried to define couple of kinds of words love to you So slow, sweet and sexy, try to compensate All of this deep, real love to considerate So take a vow, make a vow, fidelity for eternity What does the brother make a promise that he just don't keep? Garifas gave us love in the message true Give us time to define Max's love to you And I Algún día sucederá Que nada menos categoricalmente Oh, oh, oh Y soy feliz hasta que no puedo más Gracias a todo lo que ofrece la gente I'm not really into loving you, prefer to be scrubbing you out of my mind Cause I'm not happy with what I got, this time I'm fucking tired of taking me down To the ground, where I can see life, I can hear the sound Replace that, this is love you ain't got, got it to give it to you But I don't think you will be able to make it for the replacement of having no sense In the place of romance, we just believe in different things, I guess Tanto tiempo paso antes de encontrar Esos sentidos que nos despiertan en cualquier lugar Hay tanta gente pero nunca dos igual Solo espero que suceda, si tiene magia no hay que hablar En medio de los extremos no pertenezco a niñuelos Y que agradeciste ver lo que no quisiste y te sentiste muy cagado por querer y querer Sin saber que lo infinito fue anulado por el ser humano Y después de tantos perdonando que fuimos derramando las paredes del alma Se fueron reforzando por sobrevivir, te estoy amando Garuka's in the house, talking love so true Try to define, complican the word love to you So slow, sweet and sexy, try to compensate All of this deep, real love to considerate So take a bow, make a bow, fidelity for eternity What does the brother make a promise that he just don't keep? Garuka's giving love in the message, true Give us time to define, make some love so true Algún día sucederá que no haremos categóricamente Y soy feliz hasta que no puedo más Gracias a todo lo que ofrece la gente Y sé que algún día sucederá que no haremos categóricamente Y soy feliz hasta que no puedo más Gracias a todo lo que ofrece la gente Hi baby, what's up? I really need to know the time, you know Yeah, well it's five o'clock, five o'clock in the morning You know, I'm going to Miami Beach for the weekend Oh, you're really cool I got a lot of money But I'm not! I'm not really into love And you prefer to be scrubbing you out of my mind Cause I'm not happy with what I got This time I'm fucking tired of taking me down To the ground Where I can see life, I can hear the sound Replace that This is love you ain't got Got it to give it to you But I don't think you will be able to make it through the replacement Of having no sense In the place of romance We just believe in different things, I guess Just play the play and bring the easier game I will try to forgive you and still be your friend To be beginning, I have to give it an end I gotta give, I gotta give that now Hey I bring me back, sweet baby I pass the pipe to the mass And you, I pass it back For your motherfuckers It's legal to buy it, it's legal to own it And if you're the proprietor of a hash box It's legal to sell it It's legal to carry it But that doesn't matter Get a load of this, alright If you get stopped by a cop and understand It's illegal for that assertion Let's see what's happened I'll see you later It's legal to bring it to you Pa, 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 pasé por mi etapa juventud normal Intenté por un camino casi laboral Perdí mi tiempo por a mí querer cambiar Descubrí que conmigo estaba todo mal Y además hice más para más, dejé atrás Sin pensar, sin hablar y sin escuchar Ahora disfruto de mi tiempo sin tener que preocupar Me quedé un tiempo conmigo, no hay igual El libro sagrado, métetelo en el lano Yo trato de escuchar y vos decís otro hermano ¿Y qué? ¿Qué hay de este lugar? Camina para adelante y no dejaste de mirar para atrás Quiero mi lugar, respeto los sentimientos de la gente No debes ir a un lado, sentir vivir feliz hasta la muerte Y olvidarte lo que grabaron en tu mente No sé qué me pasa cuando habrá de cerrar ¿Qué es lo que me pasa? Porque... Nadie puede realmente saber De qué mata, quién sos vos y qué tienes La policía ya la conocí, nunca lo respetaron y quiere cambiar su vida así Entonces si yo formo parte de tu salida puedo pedirte que me la chupes Con mucha saliva o quizá nena si me queda pegar Como mucho mi decisión no es el que le cambia Pero mi cuerpo no es tan débil, seguro va a sanar Y voy a ser el mismo, en el mismo lugar tendrás que matar Everybody in the motherfucking house No sé qué me pasa cuando hablan de cerca ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Nadie puede realmente saber ¿Quién te mata? ¿Quién sos por si te quieres? Y yo el cristalín, superpotencia el movimiento Si no me entiendes te mato y sigo latiendo Si eso es progreso, me cago en Clinton Me cago en Méndez, en el papas De mi pensamiento podrá no ser igual Amo al ser humano, su diferencia sexual Tampoco es por necesidad Este sentimiento no es educación social Mi único objetivo en la vida es progresar Si no me lo doy yo nadie más, me lo va a dar además Mi progreso es para adentro No te hablo de oficina que hay en el centro Yo no me quiero analizar Mi corazón artificial Yo no me quiero analizar No te hablo de oficina que hay en el centro No te hablo de oficina que hay en el centro I said, I think you better legalize it I said, I think you better legalize it Bring that beat back Estar con mi gente y nunca estar más Pero hoy prefiero descansar Traté de entregar y todos vuelven a rechazar Tanta envidia cuando dar es natural Estoy cansado de golpear tanta armadura Si solo analizas mi locura Estar y no quiero verlos hoy Tal vez me hirieron Me dan y no quiero verlos hoy No sé si es miedo De intentar recibirlos mañana Si hoy no estuvieron Tanta ignorancia No sabe quién soy Lo siento Pero también me juro Será por este maldito nuevo mundo Si cada vez que entrego no recibo nada Poco a poco siento que se acaban las ganas Ya no tengo ganas Ya no siento nada Ya no tengo ganas 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 No tengo ganas Y no tengo ganas Y no tengo ganas Muy acostumbrado a hacer cargo a figuras y esperas recibir mucho más La religión lavó las manos de la gente y cerró las compuertas de progresar Que desencarguen los que están más allá, cumplemos a lo que pasa y pidamos más Viví sirviendo al maestro inteligente sufrir castigándose al cielo por la gente No cuento y te exerco decisiones de la mente, no gritar de un frente Si me hablan de un tierno, los compadros de mi lugar Ellos son gracia de los que no saben dar ¡Cuándo y me vean! Cerro de si otro se le ayuda a esta vida Quiero no botar sus penas porque solo no podía De la vida de un norte y un sueño en una ruida y pesadilla ¡Vení sirviendo! Me quedé pidiendo todo lo que no tengo en mi vida Lo que dicen de cierto ya es cierto, buscando solo lo vas a encontrar Todo pecado en la vida es aquello que te pueda lastimar Te quedaste sentado llorando en tu altar porque todo lo pedido te cansaste de esperar Viví sirviendo al maestro inteligente sufrir castigándose al cielo por la gente Que no fue dentro del centro de decisiones de la mente, no gritar de un frente ¿Cómo poder ser más que alguien? Ya sabes, alguien es más ¿Cómo lograr tu nuevo voz con alto miedo a la verdad? ¿Cómo lograr tu nuevo voz con alto miedo a la verdad? ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! Cerro de si otro se le ayuda a esta vida ¡Vení sirviendo! Quiero recordar sus penas porque solo no podía ¡Vení sirviendo! Quiero convertir un sueño en una ruida de pesadilla ¡Vení sirviendo! Me quedé pidiendo todo lo que no tengo en mi vida ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¿Quieres tu trepe? No, 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 gracias, no Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor ¿Y de Carabanchel? ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis ¿La película? No, no, el libro de la Biblia Ahora soy un pecador He traicionado a Cristo como Judas Para que la salvación sea posible Yo también soy un pecador de la hostia ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirviendo! ¡Vení sirve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo verte tan lejos que suerte Ya no puedo más Son tantas mentes distintas Que la verdad depende de la variedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mi lugar Hay tantos hijos sin seguridad Sufrir hoy es suministro de aquel que quiera actuar La elección de este lugar Prepárate a no confiar Ser libre Antes de salir Volvés desalineada Creo que alguien te quiere ir No importa los efectos cuando hay que sobrevivir Siempre a tu lado y sé por dónde hay que salir No entiendo más Son tantas mentes distintas Que la verdad depende de la variedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me van a cambiar Este es mi lugar Hay tantos vivos sin sudar Sufrido y el suministro De aquel que quiera actuar El respeto no pido Es como ellos estoy No me van a cambiar Este es mi lugar Están conmigo sin sudar Sufrido y el suministro Sufrido y el suministro Yo fui criado, cambiado en la ciudad Fueron varios países pero nunca natural En realidad Cada lugar que lograba visitar Parecen ya tener un dueño Un par de normas que debemos respetar Mi gravadora cerebral Ya debe dejar de enrogar Así que mejor Vamos a jugar Que yo soy otro Quizás religioso Político asqueroso Pero como llegar a eso Si la merca no me gusta matar a mis hermanos No lo juntas Parate, paga, peleate Prepárate No me digas que hacer Si no me procreaste Porque ni siquiera Ellos mismos Me dicen que hacer Por algo soy mi propio ser Con libertades mucho más allá De las que permiten Por eso pensión te grita Porque no lo admiten Mejor no hacemos los altestes Que no pisen Tantos años Uno y otro mundo roto Y la puta que no quiere Otro prohízo Más que su propio rato Porque lloraste O te enteraste Que te enamoraste Y recordaste Que vos mismo le pagaste Todas las estrellas lloran Por si no es usada Y deja hablar Si no entendiste nada No estoy muy sin cuidado No se vienes a ver Tienes que decir Ciudades que pudren mentes Y su forma es de existir Me siento bien Cuando estoy solo Soy particular en la mierda Pero no estoy loco Lo siento Golpe al pecho Si lo bueno he hecho No se dio ni tan recorro Este corto trecho Y a donde Nos corresponde No somos libres Ni somos nobles Te digo Basta Si no te gastas La caca es mucha Pero no te aplasta De la mierda Yo me siento Y no me voy a olvidar Esta vez es tu centro Lo más inteligente No tu mente Exigente Insensible Y que miente Mi propio Dios Mi propio mar Al que respetar Esta vez es tu centro Lo más inteligente Decisiones inminentes You better show you Mouth Wenguru ta senda You show you Mouth Wenguru ta senda You show you Mouth Wenguru ta senda You show you Mouth Wenguru ta senda house Y acá estoy esperándote Nada te fue quitado Y sacaste a quien Te trato con cuidado Volviste sonriente Como si nada Pasado La puta madre Respeto Antes de que sea muy tarde Y ya se Que no es este el mundo El que mata Son gente Como yo Los que de a poco Te sacan Sumando lo que diste Confiando Y hay que limpiar Lo que no sirve Si quieres ser libre De la mierda Yo me siento en el mejor mitad Esta vez es tu centro Lo más inteligente No tu mente exigente Exensible y que miente Mi propio dios Mi propio mar A quien respetaba Esta vez es tu centro Lo más inteligente Decisiones inmunentes You better show your mouth Wenguru ta senda You show your mouth Wenguru ta senda You show your mouth Wenguru ta senda You show your mouth Wenguru ta senda ¿Dónde está? Preferí comprar misiles para estallar y de paso deshacerse de la gente que está de más Y lo que hay de más es lo que está de más No nos dejen sin mundo por querer ocupar lo que hace mucho ya fue ocupado No éramos barcas, registros, ni plata, ni antecedentes que te representen Soy Y lo que hay de más No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Mar, desde antes de los quince, conocía los secretos, de la sabiduría de la tierra, de sus efectos, era fría con hielo, pero quemaba con saliento, no es más fácil, recibir los más contentos. Por la calle quiero fumar, con amigos y que nadie nos revise por querer cambiar, mi social, mi libertad y mi sincera forma de felicidad, no necesito tranquilidad, la ciudad seguro no me la van a dar, y cuantas veces escuché llorar por haber creído en el pasado y no poder cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!